Con la limpieza de cunetas y alcantarillas en el tramo que va desde Palmar Norte hasta Paso Canoas sobre la Ruta Nacional 2, estas labores de mantenimiento consisten en la limpieza de alcantarillas, tomas de cabezales y cunetas revestidas. Este tipo de limpieza se realiza de forma manual, por lo que en los sitios no se encuentra mucho equipo o maquinaria, a excepción de vehículos que se llevan los desechos recolectados. Por este motivo, en ocasiones se trabaja con pasos regulados y en ocasiones solo se trabaja en el espaldón sin afectar el tránsito vehicular. Sin embargo, como los trabajos se mueven conforme se avanza en la limpieza de estos 93 kilómetros de la Ruta Interamericana Sur, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI, encargada de estas obras, labores preventivas, solicita a los conductores que manejen con precaución, disminuyendo la velocidad y respeten el señalamiento vial. Los trabajos de limpieza se realizan en horario de 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La limpieza de estos sistemas de manejo de aguas pluviales son vitales para que en esta temporada de lluvias el agua no interrumpa la conducción de los usuarios y para que la acumulación de esta no se filtre y dañe las vías.